Se que van a caer, se que van a caer Se que van a caer, se que van a caer Se que van a caer Se que van a caer, se que van a caer Se que van a caer y lo saben Todos son mentiras, solo imagen Aquí la oferta según se demande Para cada alternativa siempre un plan B Por el under, que se lo que me encuentro pero que lo bailen Yo me quedo con los míos o con nadie Preso de este vibe, desde pequeño como aparte Baje con sangre cada oportunidad Una parecita allí para salvarme Caminando solo entre oscuridad Esperando un comodín para doblarte Desde el parque, con la verdad por delante Siempre echando al pero elegantes Pecha escondida por si vienen los locales Pa' que vuelvan pa' arriba con los mismos monos de antes Y se va tanto aunque de pronto me enredo Tiendo a levantar los pies del suelo Se lo puto que en la vida cuando se pasa lo bueno Y lo que duele es la herida cuando nos cena el veneno Bandoleros, no juegan con fuego Esos fecas esperan que lo cambie el dinero Mis penas de ni cero, tu mierda para el nuevo Estamos acostumbrados a tener el agua al cuello Cuenta con ellos, mi tía tiene su sello Nos vamos pa' arriba porque no estamos pa' esto Llevo al enemigo dentro, a tu sorry sonriendo Por respeto no deja de ser cierto Ya no vuelo en libertad porque no me entiendo He dejado de echar de más para no echar de menos No te des la vuelta que te seca en el huerto Estoy a muerte con lo tuyo me dijo un guerrero Estoy a muerte con lo tuyo me dijo un guerrero Estoy a muerte con lo tuyo me dijo un guerrero Estoy a muerte con lo tuyo me dijo un guerrero Me dejaste mal y todo lo azotea Yo se ve en la guerra mi etneo Unos dando prea, otros cacarean Yo reto a la maja y sea lo que sea Mordí la manzana y repetí Adicto al pecado desde mi génesis Los demonios me vigilan en mi nemesis Consecuencia de la vida que elegí Pasé no ser encerrado en el maestría Se tornó oscuridad sin paréntesis Que ellos les han parecido a na' por mí Un angelito me protege de my enemies Antes que reina prefiero una mebre tris Que quiera matarme a veces de génesis Aunque lo niegues y un día llega el fin Lo último que pensaría que es de ti Esto no me deje en baja ese tono Ya todos sabemos quienes somos Fugloro, cuando estuve el agua el huello estuve solo Llenito de mierda y en el lodo Sorry, lo canto entre lloros No embolo, estuve haciendo horror Yo no promo, no cambio forma que pase el crono El mimo cana y el sándalo en polo Bajo la luna llena como un lobo Misclando chana con los del moro Y si vieras por plata en tu coro Van a tener que darme plomo Que yo ya tengo curtido el lomo Y en piores plata en ti baja el toro Y aunque hablen de balanza esos povos Ya todos sabemos quienes somos Ya todos sabemos quienes somos Ya todos sabemos quienes quienes Sé que van a caer, sé que van a caer Y quemaremos el trono Ya todos sabemos quienes somos Y aquí tienes que llevar a caer, sé que van 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 a caer y ver y ver y ver en el cinturón